Dímelo si puedes Mienteme de nuevo Mientras vas despacio en mis brazos Seguiendo un espacio entre tú y yo Entre un sí y un no Dímelo de nuevo Que no soy yo el dueño Ese brillo tuyo que nace Al perder el orgullo Calla de una vez Mienteme después Todo está en la mesa para que lo veas Las cartas son estas aunque no lo creas Nos toca jugar hasta el final Uno va a perder y otro va a ganar Tú vas a quererme de cualquier manera Yo voy a aterrarte mientras pueda Porque somos víctimas los dos De la misma fuerza Sabe el mismo dolor Y ese es el reto Que no suelo vivir Sabes que si quieres La puerta está abierta Pero déjame algo tu encanto Tu boca, tus labios Ay, me los quedo yo Ay, me los quedo yo Ay, me los quedo yo Todo está en la mesa Para que lo veas Las cartas son estas aunque no lo creas Nos toca jugar hasta el final Uno va a perder y otro va a ganar Tú vas a quererme de cualquier manera Yo voy a tenerte mientras pueda Porque somos víctimas los dos De la misma fuerza Del mismo dolor Y ese es el reto Que nos tocó vivir Acepta que es así No olvides que tampoco para mí es tan fácil Saber que ya has estado Y que no estás conmigo Hay que atender Todo vivir con este amor Y ese es el reto Las cartas están sobre la mesa Tú vas a quererme como sea Y aquí estaré para quererte como quieras Hay que atender Cómo vivir con este amor Y ese es el reto Tú para mí Yo para ti Los dos No puede ser de otra manera Hay que atender Cómo vivir con este amor Y ese es el reto Ven, dime el ojo Que no soy yo El dueño de tu vida Si la llave de tu corazón La tengo yo Amar con fuerza Y el tiempo se ocupe de esto Y ese es el reto Y el reto orgullo Y yo aumentaré mi dosis de besos Y ese es el reto Hay del pasado Recuerda lo bueno Y de lo malo Olvídate de eso Y ese es el reto Tú para mí Yo para ti Los dos Y ese es el reto 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 Gracias.